Tenemos ahí también denunciar públicamente y ya yo he presentado un documento como sindicato a nivel de la provincia ante la UGEL porque ellos tienen que entregar las mascarillas para los alumnos a nivel de todos los colegios de nuestra provincia. Sin embargo, dice que hay un presupuesto, se dice, un presupuesto de 6 millones de soles y ya estamos entrando al mes de junio, hasta la fecha, la UGEL, bien gracias, y la DEL, bien gracias, y no entrega las mascarillas. Entonces, yo he presentado un documento en vista de ello, y saben lo que nos dice bien fríosamente, que el problema de qué fecha es, del 2022 o del 2020, perdón, 2021. Si sabemos que estamos en 2022, se tiene que entregar las mascarillas, y hasta la fecha no hay una respuesta. Según se dice, extraoficialmente, que la UGEL ha intervenido, la UGEL, porque ha estado sobrevalorando el precio de las mascarillas. Las compras de las mascarillas. Las compras, sí, las compras de las mascarillas ha estado sobrevalorando, y por ese motivo es que ellos han suspendido y han dejado de comprar. Todo y si eso ha sido observado, pero ya estamos, pues, señor, en junio, entrando a junio, y no es posible que se le esté dando, que no se le dé, perdón, su mascarilla a nuestros alumnos. ¿Por qué? Porque nosotros le hemos expuesto. A veces los niños vienen sin mascarillas, y usted sabe que no pueden ingresar sin mascarilla a las instituciones educativas, porque ahí está la aglomeración. Y por lo tanto, entonces, a veces nosotros tenemos que estar sacando hasta nuestro bolsillo, comprando su mascarilla para que los niñitos puedan ingresar. Y creo que eso no es dable, cuando hay un presupuesto, y por la ineligencia, o por la viveza, o por la mala intención de la UGEL, no resuelve. Y nos llama la atención que a nivel del gobierno regional, de las otras UGELs, ya se han repartido estas mascarillas. ¿Y por qué en la provincia de Huabra no? ¿Y qué dice el señor Chavarría? ¿Qué dice su nueva directora de la UGEL, perdón, de la DREL, que está sentada y absolutamente no dice nada? Y yo creo que eso no es correcto, nosotros estamos diciendo que se le dé a los alumnos justamente las mascarillas.